Noticias del mundo del espectáculo. ¿Ustedes quieren noticias del mundo del espectáculo? Sí. Y a mí me sale... ¡CAMERINO! Noticias. Noticias del mundo del espectáculo. Pero me sale porque ya viene la furia. ¿Qué pasó con Mirta? Bueno, empezamos no. Acá necesitamos Graciela Borges. Lo de Mirta, ¿qué pasó? Y el Rush, eso. Sí, yo le voy a contar todo. ¿Lo del Rush? ¿Sabe lo de Mirta y el Rush? No lo conozco. Pero yo le voy a contar Graciela Borges. ¿Dónde está Graciela Borges en este momento? Está en la casa. ¿Qué está haciendo? Se está preparando. Mientras nos mira a nosotros, se está maquillando y peinando. ¿Por qué? Porque dentro de un rato, en dos horitas, en dos horitas más o menos, está comenzando la primera parte de la filmación de una nueva película que se llama El Espejo de los Otros, que va a dirigir Marcos Carnevale y ¿dónde comienzan las escenas de esta película? En el zoológico. ¿Y de qué actúa? Ah, no te puedo contar todo, porque así por lo que... Contate con Fidelidad. Ya no puedo contar todo. No, no. El Anguila es un ex que tuvo ese. El Anguila Gutiérrez. Bueno, y trabaja también Pepito Cibrián, así que le mandamos besos. El Anguila Gutiérrez. El Anguila Gutiérrez era un jugador que venía bien y por eso le pusieron el Anguila. Claro, ese es el mismo de Greta. Sí, Greta tú. Ah, claro. Ella fue pareja de Greta. ¿Por qué le decían así? ¿Por qué le decían así? Ah, sí, ya me acordé. Le mando un beso. Marco nos mira. Por eso. Marco nos mira. Mira, está tu gran beso. Marco es de toda su familia. ¿Cómo lo habías acordado? Claro, el chico es de la familia. Ahora me acordé. Me vino a la memoria. No, me vino a la memoria. Usted me lo había contado. Tú estás informado, claro. Tiene poderes. Cambia de canal sin el control remoto. Nena. ¿Cómo haces? Un mago. Un fire. Que nunca me venga a la memoria, chicos. Le pido por... No, 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 no. Nosotros trabajamos, chicos.